Olé, olé Pedro venga, sabe que el otro día me vio por meterme al Face y de pronto veo esa cantidad de compañeros del colegio todos viejos, dice que presente promoción del 67 y una cantidad de calvos y panzones. ¡Ey! ¿Pero qué Pedrito, calmado? Si yo lo que estoy es un bizcacho, si cada vez que voy a Natagaima me dicen allá que estoy igualitico, yo siempre me mantengo. ¿Qué tal? Oiga Pedro, más bien en vez de andar todo envidioso, ¿por qué no me explica que fue ese audio que usted me mandó? ¿Que dice que una tal amenaza de una ideología de género? ¿Que qué? ¿Ah? ¿Que los gays quieren acabar con los faroles tradicionales? ¡Ah! ¿Con los valores tradicionales? ¡Ese pedro! Bueno Pedro, pero hablando en serio, de verdad, usted explíqueme a ver qué es lo que tienen que ver los gays ahí. Ellos sí tienen sus gustos, su estilo de vida, su cosa y eso que uno no entiende, pero la verdad es que la verdadera amenaza de la ideología de género es la siguiente, mire, de género, lo que se degeneró fue la política, con esa cantidad de políticos corruptos, rateros, que se creen pues los que saben más y se roban la plata del ciudadano y a pie, Pedro, hombre, eso es la verdadera amenaza a la ideología de género, ¡ay no hombre, Pedro! ¡No, no, no, no! ¡No me queda tan marica, hombre! ¡Que el problema no son los maricas! Y mire, usted sabe que mi Diosito es lo primero, Pedro, ¿sí? Pero también hay mucho degenerado por ahí, hablando que Levítico, que familia, que Corintios, que valores, pero a ellos no les importa el prójimo, ellos sí se aprovechan, se aprovechan de usted, se aprovechan de mí, se aprovechan de la vecina, hombre. No, es que mire, eso que se ponen a decir que los gays que son unos desviados, no, Pedro, esto es una estrategia de desviación, es una estrategia de desviación del gobierno, para que nosotros no veamos qué es lo que ellos hacen con nuestra platica, hombre. No, señor, y eso sí para predicar valores, para andar diciendo que familia, para no sé qué, a esos sí están mejor dicho ahí perfectos, ¿no? Ahí todos paraditos. Mire, yo le voy a decir una cosa, es que si nosotros no nos unimos para lo importante, que es para acabar con esa cantidad de político degenerado, gonorrea, ratera y... Que no le están garantizando un futuro a nuestros nietos, entonces ¿para qué estamos acá? Deje a los gays tranquilos, hombre, déjalos tranquilos, déjalas muchachas, que se corten esos pelos, que se llenen de tatuajes, déjalas a gente tranquila, hermano. Mire, Pedro, yo a usted le voy a hacer una propuesta, nos vamos a ir, usted y yo, a la ciclovía el domingo, con unas buenas camisetas, que digan no a la ideología de género, no más político ladrón. No, 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 no. Gracias por ver el video